Hola de nuevo mis glamouras y hermosas, bienvenidas a otro videito más a nuestro canal Make Killed and this glamour El día de hoy chicas les estaré mostrando un haul de shein de pura blusita Se puede decir como para el diario, para andar todos los días en casitas y bien cómodas Blusitas prácticas que pues obviamente sirven como cuando vas al mandado Cosas así básicas que hace uno al diario Y pues esta vez encargué en mi pedido pura blusita Encargué algunas básicas y otras un poquito con detallitos Como por si me toca como les digo salir al mandado o salir de carrera alguna cosita inesperada o eso Pues no tener que andar a la carrera, cambiándome eso, no tener en la mañana Ya ando yo pues un poquito presentable Así pues no me quebró la cabeza, si me sale algo inesperado Así que pues a las chicas nuevas las invito a que se suscriban al canal Y le den like y compartan con la comadre Uquis que crean que les interese el chismorre que estamos aquí nosotros cada semana Y pues a las chicas que ya tienen tiempo viéndonos Muchas gracias por su apoyo y pues espero les siga gustando el contenido de este canal Y pues siguen compartiendo aquí con nosotros Así que no te vayas y quédate a ver el video Y bien chicas voy a comenzar con blusitas básicas Que a mi me encantan, me encantan estas playeritas Que tienen shame porque están súper económicas Hay desde 5 dólares y la tela está súper suavecita Es algodón, es fresca o también si es temporada de frío Pues el algodón también es un poquito calientito Así que te sirve tanto para la temporada de frío como la temporada de calor En temporada de calor las blusitas del algodón pues obviamente no las sientes nada calurosas Las sientes súper frescas y súper cómodas Y me encantan los diseños que tiene shame en su página Aparte como les digo súper económicas Yo la primera que me cargué fue esta En tono amarillito Vean y me encanta El logo que tiene Yo las estuve encargando en talla L Anteriormente yo era talla M De M a chica Dependiendo como que tanto estira Les doy un tipcito chicas En donde ustedes encargan la prenda Abajo hay una sección que dice tabla de medidas Denle clip ahí Y ahí les va a dar las medidas dependiendo la talla De size de pecho, espalda, hombro, altura de la prenda Entonces tú te das más o menos una idea Si te mides de qué talla te queda a ti Ya teniendo los números de tus medidas Y es más fácil que le atines a la talla Y que no te queden o muy grandes o muy pequeñas Aparte arribita casi siempre tiene una línea Una grafiquita Que te dice si es poco Es que no tengo mucho stretch Si tiene stretch medio O si viene bastante con stretch Que o sea es súper amplia Obvio que cuando tiene mucho stretch la tela Las prendas pues de ser una talla chica Te puede quedar a ti que es talla grande O de ser una talla mediana Te puede quedar a ti que es talla extra grande Entonces les doy un tipcito Chequen eso de abajito Desgloses abajito donde están las medidas Y eso te ayuda un montón Yo siempre checo eso Y checo también los comentarios que suben las otras chicas Porque así mismo ellas suben también fotos con las prendas puestas Yo también lo hago Y eso te ayuda a ganar puntos Así que se los me la recomiendo Y las otras chicas así con sus fotos Yo más o menos me doy una idea Con el cuerpo de ellas Qué tipo de medida me queda a mí Viendo esa prenda en el cuerpo de otras chicas Que suben sus comentarios Sus publicaciones de las prendas que compraron Así que pues les doy ese mega tipcito Para que ustedes siempre que encarguen En Shane, en Shane Varias páginas tienen eso Lo he visto también en Rumi Y no recuerdo qué otra página Pero ahorita las que estoy segura Es Rumi y Shane Que tienen esas gráficas de medidas Donde tú puedes medirte Y con los numeritos de tu medida Como les digo es súper más fácil Hallar la medida de la prenda Sin que tengas que pues cerrarle A que te quede grande Te quede chica Y al último pues ni la usas O pues la regresas Y es más lío Ok pues continuamos Después de un gran tipcito Pues continuamos Entonces como les digo Encargué esta amarillita Y encargué también esta verdecita Que me encantó también lo que dice Coffee Y el color Bueno estos en verdad Que me encantaban en todos los colores Pero pues encargué colores Que yo no tengo Para pues no tener repetidos Y pues tener más variada En mi closet Así que esta es otra que encargué Y encargué esta otra también Esta blanca No soy mucho de blusa blanca Pero encargué unas faldas Que cuando estampado Entonces me encantaría Ponérmelas con Una blusa de estas Y tenis Que si se han visto Loot en mi tenia así Y pues se me atoja ponérmelo Así que pues quiero armarlo A ver qué pasa Yo lo voy a mostrar Así que estas son las tres Camisetas básicas Que yo encargué En fin Como les digo Estas son súper cómodas Para salir Para sacarte de cualquier apuro Pues sales rápido Me ayudan a salir de cualquier apuro Estas playeritas O camisetas Este porque pues Las puedes soltar más Ya con un pantalón de mezclilla Una faldita Y se ven súper súper bonitas De allí encargué unas Con detallitos Como les digo Un poquito Ya más este Como para Como les digo Para salir O así Por cualquier cosita Que se presente Que tenga que salir de rápido Pues voy un poquito más presentable Es esta También es de algodón Me encanta la tela Porque está igual de suavisita Las que anteriormente les encargué Lo único que no me gustó Es que está bastante Transparente Entonces necesito ponerme Un bracito De esos que sean Como tipo Corpiño No Razer Creo que se llama No recuerdo Razer Algo así No recuerdo bien ahorita el nombre Pero necesito poner un bracito De esos O de plano Un tóxito O una blusita Abajo De tirante Bien Esta también me encanta El color Me encanta el detallito Aquí de la manga Que es como blondita Así bordada Esta la encargué En talla M Porque como les digo Decía que estiraba bastante Y pues ira Estira bastante Chequen esa tabla Que les digo Chicas Porque me da Que eso te ayuda Bastante A atinarle a tu medida A cada prender Y esta es talla chica Esta mega estirosa Entonces esta la encargué En talla chica Y yo ahorita Como les digo Soy talla grande Así normal Podemos decir Entonces pues Si viene Bastante Bastante Amplia Y pues Esta si Esta es un poquito Transparente Pero no Tanto como el azul Así que está No le pongo tanto Pero Y encargué Esta otra También un poquito Ya más Formal Me encanta esto De la manga Aparte la tela También está Súper suavecita Y me encantan Estas que tienen Así como Textura En la tela Porque ayudan Como a armar Un poquito más El cuerpo Como que te afinan Un poquito más La cinturita Y todo eso Y como les digo De talla de la manga Me encanta Yo casi siempre encargo Con mandita Porque tengo El gordito De mi brazo Entonces Como que así Para andar Muy descubierta No me siento Muy cómoda Que me encantó Esta Porque arma Demasiado Con el cuerpo Me encantó El color Me encantó La tela De ahí paso De ahí paso A esta otra Esta les dije Que era talla No sé si talla Esta es talla M Mediana Porque estira Pero no estira Bastante Así como otras Como las otras Dos que les enseñé Así que para que Se den una idea Encargué esta Otra Que tiene su detallito En el cuello Y en la manga Vean Esta si es talla Grande Estira pero no estira Así No da mucho el ancho Entonces esta se la encargué En talla grande Esta si era más o menos Como poco Podría decir Y pues la encargué En talla grande Y como les digo Me encantan Que tengan La tela textura Y sean así Como tipo stretch Porque se siente Como tipo paja Y te armen Bastante bien El cuerpo Así que esta es otra Y encargué también Como les digo Básico Básico Que tienes que tener Encargué esta Manguita larga Me encantó Para el detalle Este que tiene Que así de transparencia Y porque pues ya viene frío Entonces pues ya necesitan Darme un brujito Más cubierto Así para medios De repente A los en casa Haciendo punida O algo Y hay que salir De rápido Algo Si no encuentras Mucha Que algo Te alarga Rápido Y pues esta tira Medio La encargué En talla Grande Así que vamos a estar Viendo Que tal me queda O el clipcito Aquí por este lado Por este lado O no sé Pero pues aquí abajo Te lo van a checar Que tal me quedan Las prendas Y encargué Esta otra Que es una pantilusa También me encantó Por el detallito Esto de la transparencia De aquí Y por lo que les digo Que la tela tiene Como textura Y pues ayuda bastante Bastante Que el cuerpo Se vuelve un poquito mejor Y pues se te vea Mejor las prendas Esta la encargué En talla Mediana Bien Pues esta Para andar de bien Esta tira Más o menos también Esta para andar de bien En casa Con una chaquetita O una camisita De botones arriba Pues súper súper bien Se ve súper bien Y pues de esa cara Cualquiera Puro Como les digo Esta es pantilusa Bien Y últimamente He estado vistiendo Bastante pantilusa Porque me encanta Que disimula Bastante la pancita Con lo que es Un pantalón En la cintura Y la pantilusa Y alguna chaquetita O algún suetercito Arriba Y pues te ayuda Bastante a disimular La pancita Que traemos ahorita De más Así que Pues esas son Las blusitas Que encargué Básicas de Shein Para andar Pues como les digo De diario En casita En mis quehaceres De la casa En labores de mamá Y todo eso Y pues se las mega recomiendo Chicas Este Aquí abajito Les estaré dejando La fotito O el clicsito En cada prenda Así para que ustedes Tienen una idea De cómo se ven Como les digo Yo era anteriormente Talla mediana Ahorita ya soy talla grande Porque pues por mi embarazo Quedé con unos kilitos de más Entonces pues ahorita Estoy utilizando talla grande Y pues Para que se vean Ustedes una idea más o menos Si desean cargar Una prenda en la página Pues más o menos Chequen Como el cuerpo que no tiene Y pues ustedes Que talla pueden ser Les recuerdo Que el clicsito Que les di al principio En la página Chequen la notable medida Para que no se les complique tanto Y pues no vayan a cerrarle Su prenda Y pues esto fue todo Por el día de hoy Chicas Gracias por su apoyo Gracias por estar aquí Con nosotros Cada videito Y mil gracias Y mil gracias por suscribirse A las chicas nuevas Y a las que ya tienen tiempo Pues gracias por seguir aquí Con nosotros Les recuerdo El sorteito No se queden fuera Las bases para participar Están en la página de Instagram Y en la página de Facebook En el grupo de Facebook También No se queden fuera Recuerda que en nuestras redes sociales Nos encuentras Como Michael Y pues sin más que decirles Chicas Gracias por todo su apoyo Besos Bendiciones Y nos vemos En el próximo videito Chao Hasta la próxima